Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Pisa y Corre. Ya es lunes, muchachos, inicio de semana y para muchos, vacaciones. Para nosotros, pues ni modo, tenemos que estar acá informando y trabajando. Yo soy Irán Hurtado y como siempre los saludo como muchísimo gusto. Y gracias, de verdad, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Y sobre todo me da un gusto enorme que me permitan entrar a sus hogares para llevarles lo mejor de la información. Estaremos por acá un par de días en lo que nuestro querido Nacho Lozano pues anda tomando un descanso que se lo merece, se lo merece, ¿no? ¿O no? Ah, ¿cómo no, muchachos? Sí, se lo merece, se lo merece. Chambéa mucho, mi querido Nacho. Pero bueno, si les parece bien, vámonos rápidamente con la información porque ya empezaron las vacaciones de Semana Santa y 24 millones 109 mil 222 estudiantes y también 1 millón 224 mil 351 maestros de escuelas públicas y privadas de preescolar primaria y secundaria regresarán a clases hasta el próximo 8 de abril. ¿Quién fuera de ellos? ¡Qué maravilla! Oigan, la Secretaría de Educación Pública informó que también 5 millones 379 mil 859 estudiantes y 420 mil 463 docentes de educación media superior en las modalidades escolarizada y no escolarizada van a retomar actividades también el próximo 8 de abril. Solo en el caso de Aguascalientes, debido a la celebración de la Feria de San Marcos de 2024, el periodo vacacional será del 15 al 26 de abril, regresando a las actividades escolares el lunes 29. También donde van a regresar después es en Mazatlán, Sinaloa, ellos van a regresar hasta el 9 de abril. ¿Saben por qué, muchachos? Por el eclipse total de sol que va a haber justamente el próximo 8 de abril, que va a ser todo un espectáculo allá en Mazatlán, allá en Mazatlán se va a ver en su totalidad este fenómeno astronómico. Oigan, pues bien por ellos, bien por ellos, disfruten de sus vacaciones, disfrútenlo, gócenla. Yo creo que las mamás ahí sí no van a estar muy felices, ahí no van a estar ni los papás tampoco, porque van a tener ya los chamacos ahí en su casa. Ahí está la terapia exactamente, pero pues bueno. Y aunque todavía no hay versión oficial sobre cuál fue la razón para que grupos armados se llevaran a estas familias enteras, ya le decíamos 66 personas, la Fiscalía de Sinaloa confirmó que abrió nueve carpetas por la desaparición forzada de estas personas. Hasta el domingo, 58 de las 66 personas presuntamente secuestradas ya habían sido encontradas. Pero, ¿qué está sucediendo en el Estado? ¿Qué está ocurriendo allá en Sinaloa? Al respecto, esto opinó un especialista en seguridad y esto fue lo que nos dijo. Tenemos claro que no se trató de un imperativo de rescate de las autoridades, sino de una negociación con el cártel de Sinaloa que deja en libertad a las personas que habían sido inicialmente secuestradas. Sí, solo hay tres posibilidades. Que el secuestro se haya dado en el contexto de la disputa entre las facciones del cártel de Sinaloa, no lo descarto. Que el secuestro masivo de personas haya tenido que ver con la coyuntura electoral, es decir, que hayan sido secuestrados de manera masiva integrantes de una estructura de movilización de voto, tal y como ya había ocurrido en el pasado, en la elección anterior. O bien que se tratara de un secuestro masivo derivado de algún tema de tráfico y trata de personas, pero no tenemos claro. Hay poca información y mucho hermetismo. Pues ahí está la explicación de este especialista que nos decía pueden ser debido a tres razones que la inseguridad, la violencia, pues esté ahorita en estos momentos de esta manera allá en Sinaloa. Bueno, Jaime González Pérez, candidato de Morena a la alcaldía de Catzingo, Puebla, fue asesinado la tarde del sábado 23 de marzo. De acuerdo con los primeros reportes, este hecho ocurrió mientras se encontraba en un lote de autos que era de su propiedad, cuando hombres armados entraron, le dispararon, en el ataque a una de sus hijas de apenas 16 años, lamentablemente también resultó herida. La Secretaría de Seguridad Estatal de Puebla informó que la menor estaba fuera de peligro y que ya buscan a los sicarios, a los responsables. Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, condenó el asesinato del candidato y pidió a la Fiscalía Local esclarecer lo ocurrido lo antes posible. En tanto, integrantes del equipo de trabajo del político asesinado pidieron que Carlos, hermano de Jaime, sea quien tome su lugar como candidato. Estamos todos de acuerdo, yo acepto si mis compañeros me apoyan, porque este proyecto no nada más es mío ni era de Jaime, es de todos. Y lo que se quiere es llegar a la meta que tenía Jaime, cumplir su sueño y cumplir el sueño de cada uno de mis compañeros y de toda la gente que nos apoya. Pues esa es la lamentable información del primer candidato asesinado en Puebla en este proceso electoral que estamos viviendo en este 2024. Pero bueno... La Comisión Ambiental de la Megápolis suspendió la contingencia ambiental en el Valle de México. Informó que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa y dio por concluida la contingencia. Además, el pronóstico arrojó que las condiciones meteorológicas serán mejores para la dispersión de los contaminantes. El primer debate chilango entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se transmitió en ocho reclusorios de la entidad en un trabajo coordinado entre el Instituto Electoral y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La transmisión se realizó porque por primera ocasión en la capital del país, 1,572 personas en prisión preventiva tendrán oportunidad de votar. Un convoy armado ingresó a una fiesta familiar que se llevaba a cabo en el Salón Los Portales de Cuautla, Morelos, y disparó contra los asistentes. En el ataque, tres personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas. No hay reportes de sujetos detenidos. La Fiscalía General de la República comunicó que 28 vehículos adaptados con blindaje artesanal, mejor conocidos como monstruos, y que eran utilizados por el crimen organizado, fueron destruidos en cumplimiento al programa Destino de Bienes y Objetos del Delito. Los autos estaban relacionados con 26 expedientes de enfrentamientos y fueron destruidos en Reinos a Tamaulipas. El director de la ONU para Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, confirmó que Israel negó el acceso a la Franja de Gaza a sus convoyes de alimentos y de ayuda humanitaria para las víctimas del conflicto con el grupo de Hamas. El comisionado calificó como indignante la decisión de Israel y enfatizó que el tiempo correrá más rápido hacia la hambruna y muchos más morirán de deshidratación y falta de refugio. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos al pronóstico del tiempo para el día de hoy? Nos vamos a ir al norte de la República con Monterrey, con Tijuana, y también nos vamos a ir hasta el paraíso que es Mérida, con temperaturas máximas de 17, 23 y 40 grados. Se va a poner bueno el calorcito allá en Mérida. Mientras tanto, alerta en la Sultana del Norte, donde existe, muchachos, un 90% de probabilidad de lluvia. Afortunadamente, hace falta que llueva en México. Qué bueno que les va a llegar allá Tlaloc, me da mucho gusto. Mientras tanto, en la zona noroeste del territorio nacional se esperan temperaturas templadas que no pasarán de los 25 graditos. Va a estar bueno, ¿no? 25 grados, está rico, está rico, está bien, ¿no? Excepto en Torreón, allá en Coahuila, donde se podría registrar una máxima de hasta 27 grados. O sea que todo pinta calorcito, muchachos, a gusto, para esta semanita, que mucha gente ya está descansando con motivo de la Semana Santa. Así que a disfrutar y a descansar como nosotros. Mientras hacemos una pausa, continuamos con más aquí en DPC. Más adelante, a regresar aquí a DPC, desde Jalisco, Ricardo Camarena nos dará más detalles de los incendios forestales en Zapopan, ya que han consumido 130 hectáreas. Está fuera de control toda esta situación. No se lo pierda aquí a regresar en DPC. Y ya estamos de vuelta con mucha más información aquí en DPC. Yo soy Hira Murtado, gracias de verdad por continuar con nosotros. Mientras tanto, vámonos a las calles de este país con mis compañeros que ya están listos para llevarles la información más importante hasta este momento. Vamos contigo, mi querido Rodolfo Dorantes, que ya estás listo y dispuesto desde Base Tlaxcuaque, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué nos tienes, mi querido Rodolfo? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Efectivamente, Base Tlaxcuaque de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde, bueno, pues estamos aquí en el centro de la ciudad. Y algo nunca antes visto, porque elementos de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana van a brindar el apoyo con estas unidades en los puntos de acceso carreteros. Son 10 unidades las que estarán trabajando, pero si me lo permite, vamos a acercarnos a Omar Machuca, él es integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Platíquenos, ¿en qué consiste este operativo? Mira, es un dispositivo para dar seguridad a la gente que sale y entra de la ciudad la temporada vacacionada. Pues, bueno, tenemos este equipo para poder ayudar a la gente. No hay otra finalidad más que ayudar a las personas y sobre todo orientarlos en el tema también del reglamento para que no lleven a cabo conductas que pongan en riesgo seguridad. ¿Qué es lo que van a tener aquí en estas unidades? Como ves, gasolina, agua, arena, conos, cables, pasacorriente, gato, bombita hasta para ponerle aire al vehículo. El tema es auxiliarlos. De repente no tomas la previsión por ahí de checar tu carro antes de salir y, bueno, ante cualquier situación ahí vamos a estar para ayudarlos. Te agradezco mucho, Omar. Pues así las cosas. Nosotros estamos muy pendientes. Hace unos instantes ya salieron estas unidades. Van a estar muy pendientes, sobre todo en los puntos de acceso carretero a la ciudad. Aquellas personas que se dirigen hacia algún destino turístico. Nacho es lo que tenemos que informar. Por supuesto, estamos muy pendientes. Ya mírsela, mi querido Rodolfo, que estoy yo ahora, hombre. Ya me debes un refresco, Rodolfo. Soy Iram, ¿qué pasó? Sí, sí. Iram, perdón. No te preocupes, no te preocupes. No pasa absolutamente nada. Oye, pero está buena la información porque, como bien lo decía el oficial, pues hay mucha gente que se aventura a la carretera, a las autopistas de nuestro país sin revisar su auto. Entonces, qué bueno que la policía esté apoyando de esta manera a todos los conductores. Mi querido José Antonio, gracias. Vamos, gracias. Gracias, mi querido Rodolfo. Ya me da como solo. Me parece perfecto. Vamos a dejar a mi querido Rodolfo un ratito. Vámonos ahora hasta allá, la Perla Tapatía. Y vamos contigo, Israel Orozco. Miriam, ¿qué tal? Buenos días, te saludo con mucho gusto. Pues acá en la Perla Tapatía se registró un fuerte incendio forestal. Hablamos del Cerro del Diente. Y es que aquí, aquí cerca de 50 elementos trabajaron para poder combatir cerca de 10 horas y afortunadamente lo reportaron liquidado. Hay que destacar que ya inició la temporada de estiaje y hay que estar muy pendientes para no provocar estos incendios y cuidar el medio ambiente. Oigan, muchachos, les tengo una buena y una mala. La buena es que hay buenas temperaturas en las principales playas de nuestro país y la mala es que nosotros estamos acá, que no podemos ir. Oigan, Acapulco, Cancún y Mazatlán, las máximas podrían llegar de 30, 31 y 25 graditos con cero probabilidad de lluvia. ¡Qué maravilla! En el oroeste del país se mantendrán temperaturas máximas por debajo de los 30 grados. Solo en los mochis allá en Culiacán, en el estado de Sinaloa, se podría llegar a los 31 y 35 grados. Mucho talar allá por Sinaloa. Así que ya saben, las recomendaciones a hidratarse bien. Ah, pues no está pasando mucho tiempo en el sol. Y si están en el sol, pues pónganse su protector solar. ¡Qué maravilla! Oigan, ustedes que están allá en casa, les tengo una pregunta preparada. ¿Qué canción no puede faltar en una fiesta y que, pues además, pues tenga ritmo, tenga aguapochosidad? ¿Ustedes cuáles creen, muchachos? La del... Esa no, miroche, no. Oigan, con todo este tema regresamos. Ya estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en DPC. Yo soy Eram Hurtado. Si ustedes en casa están desayunando o como nosotros aquí con el cafecito, que tengan un excelente provecho. Mientras tanto, oigan, esto que les preguntaba en la pausa. ¿A poco no? Todos tenemos una canción favorita que disfrutamos bailar, aunque pasen los años. ¿Y qué creen? Mi querido Zahid Fonseca preguntó las canciones preferidas que la gente, pues, sigue bailando. Pues unas de Selena siempre es como garantía, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que nos dijo la gente. Así es, DPC, por eso vamos a saber qué canciones no pueden faltar en las fiestas. A ver, cuéntanos. El meneíto. El meneíto. El meneíto. El meneíto. El meneíto. Esa ni la ponen en las fiestas. El menao. ¿Y cómo la bailas? El menao. ¿No vas a fiesta? No. Caballo de rodeo. Payaso. Sí, es cierto. Payaso de rodeo. Payaso de rodeo. ¿Cómo la bailabas? No. No vas más. Sí, es exacto. El maniche loco quiere bailar. ¿Y qué tan loco eres? Pues, dos, tres. Amigo, ¿qué canción no puede faltar en las fiestas? La bamba. Ahora es que la bamba, ¿y cómo va a haber? Para bailar la bamba. Se necesita. ¿Qué se necesita? La desgracia. Claro, el lua noa de Juan Gabriel, 100%. Y a ver, ¿cómo va? Vamos a lua noa. Lua noa. Este es un... Miente. Donde tores y pente. ¿Cuál canción no puede faltar en las fiestas? Usted. 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 No, yo no. Usted es la culpable. Todas mis angustias. Y todos mis desbralles. ¿Qué canción no puede faltar en las fiestas? La boda del huiclacoche. A ver, ¿cómo la baila? A ver, te lo dijo que con el fútbol. La de la Macarena. Dale a tu cuerpo, Valeria Macarena. Esa me gusta. Es por eso regresamos al foro de Pisa. Y dale a tu cuerpo. ¡Ay, corre! Pero bueno, el exfutbolista Dani Álvarez, jugador de Barcelona y de los Pumas, pagó el millón de euros que le impuso el miércoles pasado la audiencia de Barcelona para quedar en libertad. Todo esto le espera de que se resuelvan los recursos por su condena por presuntamente abusar sexualmente de una joven, por lo que su salida de la cárcel estaría cerca. La defensa de Dani Álvarez depositó el viernes en la sección 21 de la audiencia de Barcelona este millón de euros de fianza, por lo que se cumple el requisito para que pueda abandonar la cárcel de Brianz II, en la que permaneció en prisión preventiva los últimos 14 meses desde el pasado 20 de enero del 2023. Si ustedes se preguntaban quién es Jorge Gutiérrez Chamorro, pues ahí lo estaban viendo en la imagen con su playera o su jersey de los tigres. No, feliz compañeros a mi querido Georgie Boy. Mientras tanto, oigan, vámonos con el pronóstico del tiempo, vámonos a Morelia, allá en Michoacán. La temperatura máxima podría alcanzar los 32 graditos, mientras aquí en la Ciudad de México y el puerto de Veracruz se esperan máximas de 28 grados. Imagínense, muchachos, vamos a estar a la misma temperatura de Veracruz, nada más que acá sin playita, acá sin brisa del mar, acá sin marisquitos, mi Rivas, sin qué, sin el güero, no, el güero sí va a estar, pero unos cervezcos exactamente, sí, híjole, qué rico. Pero bueno, en la zona centro-occidente se dejará sentir el calor en Colima con 36 grados de máxima y por ahí sí va a estar bueno el sol. Lo mismo que en Tepic, la capital allá en Nayarit, con 33 graditos, pues temperaturas muy agradables para disfrutar de esta semana de vacaciones. Al regresar de la pausa, ¿qué pasa con la gobernadora de Campeche y con Laida Sanzores? Se les está viendo negras y les diremos por qué. Regresamos con toda la información aquí en DPC. Pero bueno, en otros temas y en más información, durante la madrugada del sábado, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, buscó dialogar con los policías que se mantienen en paro desde hace 10 días. Y es que ellos externaron su demanda de renuncia de Marcela Muñoz de la Secretaría de Protección Ciudadana. Es que dicen ellos, ya no, no, no la queremos ahí, no queremos trabajar con ella. Todo esto por este conflicto que continúa. La gobernadora se retiró en medio de gritos de los inconformes diciendo que no están para cumplir caprichos de absolutamente nadie. Pero bueno, como parte de esta negociación con los policías, Laida Sanzores, la gobernadora, anunció una serie de cambios en la estructura del Centro de Reinserción Social de Coven, así como en la dirección de la Policía Estatal Preventiva. ¿De qué se tratan estos cambios? Aquí lo tenemos. Aquí estará ya su nuevo jefe, porque es campechano como ustedes lo querían, estará provisional y si no ya después, cuando ya esto avance un poco más, se hará la elección para que ustedes elijan quién quieren que sea su jefe de prevención, que es el tercer puesto en la Secretaría de Seguridad. Y las mujeres escogerán también quién quieren que sea su coordinadora, su líder, su jefe. Bueno, desde que no iba a haber caprichos, que no se le iban a cumplir a nadie, por lo que vimos ahorita, pues al parecer siempre sí. Comienzan las vacaciones de Semana Santa y la Procuraduría Federal del Consumidor inició el operativo en el que instalará módulos de atención a los consumidores en aeropuertos y centrales de autobús. El operativo estará activo hasta el domingo 7 de abril, tiempo en el que se establecerán puntos de atención al consumidor en aeropuertos y centrales de autobús, así como inspecciones en hoteles, restaurantes y destinos turísticos. Si eres de los que viajan en avión, es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Revisar las condiciones y términos del boleto de avión y documentación de equipaje. Conocer con anticipación la lista de artículos prohibidos y restringidos. Se pueden consultar en www.aicm.com.mx. Llegar al aeropuerto con anticipación dos horas antes para viajes nacionales y tres horas para viajes al extranjero. Llevar identificaciones oficiales con fotografía y todos los documentos que la aerolínea solicite. No descuidar pertenencias ni equipaje. Mientras tanto, ha llegado el momento de saludar a todos nuestros amigos de Guadalajara, de Oaxaca y Palenque, donde hoy se esperan temperaturas máximas de 33, 31 y 38 graditos. Vean qué maravilla. Casi en Guadalajara, cero probabilidad de lluvia. En Oaxaca, pues un 90 por ciento. Y también en Palenque, cero probabilidad de lluvia. Todo esto, evidentemente, pues va a mitigar el calor allá en Oaxaca. Mientras tanto, en el sur, suroeste de nuestro país, como ya lo habíamos mencionado, intenso calor en Mérida y Palenque con máximas de 40 y 38, pero también en Villahermosa, allá en Tabasco, que sí. El calor en Villahermosa, de verdad, qué locura. Con mucha humedad, aparte, allá donde se podría alcanzar los 36 grados, en Tabasco, que es un paraíso, un edén. Por ahí dicen, qué maravilla. Saludos para toda la gente que nos está viendo, que nos están viendo de todos estos bonitos estados de la República, de la parte suroeste. Y yo con esto me despido, muchachos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana en punto de las 8 con más información. Mientras tanto, se quedan con mis compañeros y con la programación de Imagen Televisión. ¡Gracias!